A placer Puedes tomarte el tiempo necesario Que por mi parte yo estaré esperando El día en que te decidas a volver Y ser feliz como antes fuimos Sé muy bien Que como yo estarás sufriendo a diario La soledad, los amantes que al dejarse Están luchando cada quien Por no encontrarse Y no es por eso Que haya dejado de quererte un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad A costo de la mía Pero si ahora tienes Tan solo la mitad Del gran amor que aún te tengo Puedes jurar Que al que te tiene lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo Y no es por eso Que haya dejado de quererte un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad Por tu felicidad Por tu felicidad A costa de la mía Pero si ahora tienes Tan solo la mitad Del gran amor que aún te tengo Puedes jurar Que al que te tiene lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo Puedes jurar Que al que te tiene lo bendigo Que al que te tiene lo bendigo Que al que te tiene lo bendigo Música Permite que te invite a la despedida, no importa que no merezca más tu atención, así se hacen las cosas en mi familia, así me enseñaron a que las hiciera yo. Permite que te dedique la última línea, no importa que te disguse esa canción, así mi conciencia quedará más tranquila, así en esta banda decimos adiós. Música 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 Camina conmigo adelante y dime por dónde deberías seguir. Música 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 Que no me atraves lo mundano. Si prefiero no estar quieto, que no me pongan en adieto por algo que no está en mi mano, que no me pongan en adieto por algo que no está en mi mano. Y que no me consuman, si como sumo, soy un regalo. Y que no le cauce a nadie el espanto, si yo mismo me acuso. Que no me atrape, no me hundan, si prefiero no estar quieto. Que no me pongan, en un aprieto, por algo que no está en mi mano. Soy vagabundo, siempre de paso. Soy vagabundo, siempre de paso. No tengo dueño, no soy tu esclavo. Un poco tuyo, y de todo el mundo. Que no me atrape, lo hundanó. Si prefiero, no estar quieto. Que no me pongan, en un aprieto, por algo que no está en mi mano. Que no interrumpa, lo cotidiano, mis pensamientos. Queda, que poco queda, de nuestro amor. Apenas queda nada, apenas ni palabras quedan. Queda, solo el silencio que hace estallar. La noche fría y larga, la noche que no acaba. Solo un beso queda. Solo quedan las ganas de llorar, para ver que nuestro amor, para ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente, bajamos la mirada, pues ya no queda nada de que hablar, nada. Solo quedan las ganas de llorar, para ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente, bajamos la mirada, pues ya no queda nada de que hablar, nada. Queda, queda poca ternura y alguna vez, haciendo una locura, un beso ya la fuerza. Queda, queda un gesto amable, para no hacer la vida insoportable, y así ahogar las penas. Solo un beso queda. Y solo quedan las ganas de llorar, para ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente, bajamos la mirada, pues ya no queda nada de que hablar, nada. Solo quedan las ganas de llorar, para ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente, Frente a frente, bajamos la mirada, pues ya no queda nada de que hablar, nada. Frente a frente, bajamos la mirada. Frente a frente, bajamos la mirada, pues ya no queda nada de que hablar, para ver que el amor se aleja. Hoy voy a empezar, hoy es el comienzo del final El cocodrilo, astronauta soy en órbita lunar Y ahora todo es mejor, la lluvia de asteroides Y a paso no fue para tanto, y desde aquel Todo es insignificante, nada es tan preocupante Y el espacio es un lugar, tan vacío se ente Lady, Lady Blue Sin control, sin dirección, la luz se fue ¿A dónde voy? Lady, Lady Blue Sin control, sin dirección, la luz se fue ¿A dónde voy? No volverás a ver la mirada triste Del chico que observaba el infinito Llamando a la estación, perdemos combustible Y la tripulación, se quiere despedir desde aquel Dejo esta grabación A falta de algo mejor La soledad es un lugar Tan vacío, tan vacío se ente Lady, Lady Blue Sin control, sin dirección, la luz se fue ¿A dónde voy? Lady, Lady Blue Sin control, sin dirección, la luz se fue ¿A dónde voy? Desde hoy Desde hoy No temas nada No hace falta ya Todo se fue con el huracán Nada que va De las vueltas que el tiempo nos dio Todo se fue con el huracán Todo se fue con el huracán Todo se fue con el huracán Quisiera tener y querer Solo una vez Me quiero ver y me quiero Siempre creeré, por estar en vuestra piel, que me ablanda la eterna Que tienes boca de azúcar, eso ya lo sé, que estás con quemado, ya te venía Que me ha trabado mal, pero sé también lo que me gusta Por eso voy a hacer por ti, por ti, por ti Eternamente bella, bella, con un rechizo de gitana Veré la luz desencantada, que te amará por ti Desesperadamente, desesperadamente Eternamente bella, bella, entre la noche de la iguana Hago un rechizo de gitana, para que siga siempre Desesperadamente enamorado de mí Mi espada ya está dispuesto a morir por mí ¿Por qué te vende esta caja y me cae a mí? A pesar de que está bien, es que demonios piensas Ya que la ruleta rusa, échale el valor ¿De qué te sirven las luces? La sin caer, me encuentro algo que me gusta Hoy no me lo pienso, desde hoy prometo ser por ti, por ti, por ti Eternamente bella, 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 De la noche de la iguana Dere la luz desencantada, que te amará por ti Desesperadamente, desesperadamente Eternamente bella, 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 entre la noche de la iguana Para que siga siempre desesperadamente enamorado de mí Gracias a todos por ver el video En algún lugar de un gran país Olvidaron con tu piel Un hogar donde no quema el sol Y al nacer no hay que morir Y en la sombra muere ingenio Sin saber de su magia Consentida sin peligro Mucho tiempo antes de nacer No hay camino que llegue hasta el fin Y no es porque ustedes van a salir Con el fuego del atardecer Darme la llevas Música En algún lugar de un gran país Olvidaron con tu piel Un hogar donde no quema el sol Y al nacer no hay que morir Un silbido cruza el fuego Dice de un finete Que se marcha con el viento Mientras grita que no va a volver Y la tierra aquí es de tu color El polvo lo debe saber Los hombres ya no saben situación Pero los hombres ya no saben llorar Pero los hombres ya no saben llorar De nadie sigo pa' aquí Man han obstruo La 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 Me salgo a buscar y no te puedo encontrar Y a tus amigas me han dicho por qué Llegando a la fiesta, te veo besándote con otro Qué poca madre, hoy te tengo que olvidar Decías que me querías, que no era fácil poderme olvidar Regresame el retrato, se acabó Lo siento, es tarde, comprende hasta este final Regresame el retrato, se acabó Llegando a la fiesta, te veo besándote con otro Qué poca madre, hoy te tengo que olvidar Decías que me querías, que no era fácil poderme olvidar Regresame el retrato, se acabó Es el final De nuestro amor Regresame el retrato, se acabó Reconocimos sin saber que un cigarrillo y un café serían excusas para el tiempo de los dos. Voy a salir a caminar y aunque es muy grande la ciudad, yo precierto que nos vamos a encontrar. Por qué más tuviste encendida la chisma de nuestro amor, yo ahora estoy lleno en cada latino de mi corazón. Yo necesito tu amor, dame tu amor, yo necesito tu amor. Igual que ayer, como explicante la emoción, cuando escuché por fin tu voz. Quedó desierta la ciudad, solo para los dos. Otra vez en el mismo bar, que un cigarrillo y un café, viejas excusas de un encuentro sin final. Por el que más tuviste encendida la chisma de nuestro amor, yo ahora te llevo en cada latino de mi corazón. Yo necesito tu amor, dame tu amor, yo necesito tu amor, igual que ayer. Parece que al final los dos pudimos reaccionar, pudimos reaccionar, recuperemos el lugar. Lugar que nadie más lleno y con las flores del jardín, florecerá el amor. Por el que más tuviste encendida la chisma de nuestro amor, yo ahora te llevo en cada latino de mi corazón. Yo necesito tu amor, yo necesito tu amor, igual que ayer. Yo necesito tu amor, yo necesito tu amor, igual que ayer. Yo necesito tu amor, yo necesito tu amor, igual que ayer. 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 Quise ayudarte y ya no estabas más Me colgué del vagón que ya empezaba a correr Entusiasmado como la primera vez Y al fin te encontré Y al fin te encontré Y no pude ni siquiera decir hola Intenté no pensar Preguntarte la edad ¿Cómo te llamabas? ¿En qué estación pensaba bajar? Y no supe qué decir Me engañaba al hablar Ayucinado sin ninguna razón Yo te vi en un tren Yo te vi en un tren Y no pude ni siquiera decir hola Yo te vi en un tren Estoy preocupada de más Quise ayudarte y ya no estabas más Intenté compensar Intenté compensar Preguntarte la edad ¿Cómo te llamabas? ¿En qué estación pensabas bajar? ¿Cómo te llamabas? ¿Cómo te llamabas? ¿En qué estación pensaba bajar? Y no supe qué decir Me engañaba al hablar Alucinado sin ninguna razón Yo te vi en un tren Yo te vi en un tren Yo te vi en un tren Y no pude ni siquiera decir hola Yo te vi en un tren 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 Contra una pared deje pintados Nuestros nombres enlazados Salpicados con el aerosol Junto a una leyenda que decía Escapemos de esta vida Viva el Che y los Rolling Stones Y me alejé de ti Suerte que te perdí Fuimos como una tribu de salvajes Defendiendo con coraje Lo que dicta el corazón Recuerdo bien la tarde en el pasillo Que sacaste un cuchillo Y probamos el dolor Y me alejé de ti Suerte que te perdí Fuiste tan dulce nena Pero a la vez perversa Siempre me hablabas de morir Y te seguí los pasos Hasta que tu locura Me comenzaba a destruir Oh Fuimos a una iglesia en madrugada Estabas tan desesperada Creo que querías cambiar Creo que querías cambiar Y como nadie vino a abrir la puerta Te diste media vuelta Diciendo Dios Aquí no estás Y me alejé de ti Y me alejé de ti Suerte que te perdí Fuiste tan dulce nena Pero a la vez perversa Siempre me hablabas de morir Y te seguí los pasos Hasta que tu locura Me comenzaba a destruir Me comenzaba a destruir Fuiste tan dulce nena Pero a la vez perversa Siempre me hablabas de morir Y te seguí los pasos Hasta que tu locura Me comenzaba a destruir Me comenzaba a destruir Me comenzaba a destruir Te predí De ti Estoy parado sobre la muralla que divide, todo lo que fue de lo que será Estoy mirando como más serena se cerraron, pasando la muralla sin su realidad Pero por amor de él, pero por amor de él, pero desaparecer, desaparecer Estoy parado sobre la muralla que divide, todo lo que pide lo que amaré Estoy mirando como más serena se cerraron, pasando la muralla sin su realidad Pero por amor de él, pero por amor de él, pero desaparecer, desaparecer Estoy mirando como más serena se cerraron, pasando la muralla sin su realidad Pero por amor de él, pero por amor de él, pero por amor de él, pero por amor de él ¡Gracias! 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 Antes de tres lunas volveré a por ti Antes que me eches de menos Dejaste días muertas, tendidas al pasar Nunca te he esperado tanto A un minuto de ti Voy detrás de ti A un minuto de ti Te seguiré El viento se ha calzado Sus guantes de piel Se entretiene con mi pelo Bebo el agua que viene Conmigo estoy Estancado en tu reflejo Solamente de ti Volta a gota Solamente de ti Veneno y sed Llegaré Solo hasta el umbral Na 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 ¿Qué puedo perder? Me atreveré Cuento un paso más No soy como tú No soy como tú A un minuto de ti A un minuto de ti Voy detrás de ti Na 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 Me vuelvo a repetir Y saltaré Y saltaré Solo hasta el umbral Solo hasta el umbral Na 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 No soy como tú No soy como tú Una mariposa Una mariposa Duelas y te posas Traicionero Mariposa Mariposa Traicionero Todo se lo lleva el viento Mariposa Ya no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los pístilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Ay mujer Como haces daño Pasan los minutos Cual si fueran años Mira estos celos Me están matando Ay mujer Que fácil eres Abre tus alitas Muslos de colores Donde se posan Tus amores Mariposa Mariposa Traicionero Todo se lo lleva el viento Mariposa No regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Duelo 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 amor Duelo dolor Que tenga suerte en tu vida Ay, 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 dolor Yo te lloré todo un río Ay, 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 amor Tú te me vas a volar Máiposa de amor Máiposa de amor Parece que esta vaina calentó, tu cuerpo y mi cuerpo lo saben Mi pecho siente tu respiración, y los latidos son iguales Se te nota, que todas tus neuronas se alborotan Sin pateo no hay quien para esta pelota Suda las ventanas gota a gota, se te nota Paso, paso bajo el escalón, donde no te pega el sol Poco a poco paso el Ecuador, y yo quiero besarte Donde nace la quebrada, en esta tierra sagrada Y cuando se acaben los besos, pa'l centro y pa' dentro En esta playa mojada, tanto que me la soñaba Y cuando quieras que lleguemos, pa'l centro y pa' dentro 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 Lo que sea La cabeza yo la muevo, la muevo Paso, paso bajo el escalón, donde no te pega el sol Poco a poco paso el Ecuador, y yo quiero besarte Donde nace la quebrada, en esta tierra sagrada Y cuando se acaben los besos, pa'l centro y pa' dentro En esta playa mojada, en esta playa mojada Mi versión En algún lugar En algún lugar de un gran país, olvidaron construir Un hogar donde no queme el sol Y al nacer Y al nacer no haya que morir Y en la sombra mueren genios Sin saber Sin saber De su magia Concedida Sin pedirlo Mucho tiempo Antes de nacer Antes de nacer No hay camino que Llegue hasta aquí Y luego pretenda salir Con el fuego de El atardecer Arde la hierba En algún lugar Un lugar de un gran país Un lugar de un gran país Un lugar de un gran país Y olvidaron construir Un hogar donde no queme el sol Y al nacer no haya que morir Un silbido Un silbido Cruz a el pueblo Y se ve Un jinete Que se marcha Con el viento Mientras grita Que no va a volver Y la tierra Y la tierra aquí Y hace otro color El polvo no te deja ver Los hombres ya no Saben si lo son Pero no quieren creer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!